A ver, la verdad es que yo creo que dentro de esto es algo que se está haciendo en los últimos días, se habla bien de un árbitro electoral que hizo bien su trabajo en el tema incluso de los debates, hizo algo distinto, le quitó el acartonado, de la labor de la gente el día de la elección y también los otros creo que vencedores de las campañas fueron las casas encuestadoras de prestigio, de esas casas encuestadoras que ya tienen tiempo haciéndolo. El método. El método. ¿Cómo se sintieron? Alejandro, ¿cómo te sentiste en estas campañas? Yo creo que bien, Javier, tú nos habías hecho esa pregunta en algún momento, recuerdo, y te había dicho que yo esperaba que entráramos buenas cuentas en la noche del primero de julio y creo que es el caso, como dices, cuando se toman ciertas organizaciones de encuestas. El tema es que así como tuvimos encuestas muy exactas, con un alto grado de precisión, también hubo en el gremio como conjunto, pues muchas que no, y este resulta, esto es curioso decir, resulta el peor año en elección presidencial para encuestas desde prácticamente el año 2000. ¿Por qué, Roy? ¿Por qué un alto grado? A ver, yo quisiera un poco corregir. Siempre es normal que haya encuestas de las serias, que haya unas que se alejen más y unas menos, siempre. Coincido en que el error promedio es peor que en el 2012, efectivamente, sí. Pero siempre es normal, ¿por qué? Porque es un método aleatorio. Pero cuando agrupas las buenas, las del método bueno y las métodos malos, hay una gran diferencia. O sea, aquí no encuentras buenas y aquí hay pocas malas. Entonces, sí, lo que yo considero es que es un triunfo del método que se reivindica que la encuesta tiene que hacerse como el periodismo. Hay un método para hacerlo. O sea, hay un método. Pero incluso yo creo que el verdadero triunfo no radica en que se hayan acercado con cierto grado de precisión o mucho al resultado final, sino en que presentaron una historia de la elección totalmente distinta a la narrativa oficial que se quería construir, que básicamente era José Antonio Meade está en el segundo lugar y es el que se va a beneficiar del voto útil. Esa fue la narrativa que quisieron imponer. O Canalla estaba muy cerca. También era otra narrativa falsa también. Sí. Que quisieron imponer desde el inicio, desde enero, si no es que antes. Y lo que se mostró, digamos, la agregación de encuestas y la gran mayoría de las series, lo que mostraron es que había un primer lugar muy claro, un segundo lugar también lo suficientemente distante del tercero. Y eso fue también lo que permitió. No hubo sorpresas. Porque a final de cuentas la distancia, bueno, por un lado se transmitió claramente la idea de que López Obrador era el puntero por un gran margen, pero también el resultado final es entre segundo y tercer lugar hay seis puntos de diferencia. No son pocos. No es esta elección cerrada. Incluso unos días antes sabía de que ya estaban empatados, se estaban rebasando. Entonces, creo que esa narrativa de las encuestas o del colectivo de encuestas también ayudó mucho a transmitir esta idea de que efectivamente se leyó bien. Porque sí había una narrativa oficial que son todas estas encuestas que dice Alejandro que fallaron muchísimo. Incluso la clasificación... A ver, imagínate otra cosa. Imagínate, imagínate que las encuestas hubieran terminado con Anaya cerca. Las que las encuestas hubieran dicho, va a López Obrador adelante, pero cerca de López Obrador. ¿Tú crees que esa noche hubiera salido a aceptar su derrota con una encuesta de salida? No. Eso es un súper dato. El tema de cuándo salen a decirlo. Con encuestas. Con encuestas de salida. Sí. O sea, con encuestas de salida es como salen. Porque tenían datos previos que les habían contado una historia donde dijeron, ya está muy difícil que ganemos. Hay una corroboración de encuestas de salida que alegamos. Fueron tiempos hostiles para ustedes, para los encuestadores, de las voces en redes. Sé que los tres tienen la temperatura de redes muy presente. Fueron tiempos hostiles. ¿Cómo sintieron al electorado en ese sentido? Yo creo que no. En mi caso, Javier, a ver, son muchos años de estar haciendo encuestas y escuchas voces. Cuando la encuesta favorece, obviamente te endosan. Cuando no favorece, te critican. Y me parece que aquí las... Esto es un sine qua non también de las encuestas. Siempre va a pasar, siempre va a estar allí. Lo que me pareció muy interesante, y eso yo sí lo aprecio, es que parte de la descalificación que se hizo a las encuestas en esta temporada, pues tenía mucha imaginación metodológica. Se fueron por los indecisos, los famosos indecisos. Aquí los discutimos. Creo que con el resultado llegamos a la conclusión de que no hubo tal fantasma de los indecisos. ¿Qué elegante es Alejandro Moreno? O sea, hay que decir que es una persona... Esta creatividad... Bueno, claro, pero es que fue razón. No, pero ni siquiera creatividad, es la discusión de hace 20 años. Pero tiene razón, pues, que encontraban mecanismos... No, dar argumentos serios. Sí, ¿no? Pero es la misma discusión de hace 20 años. Y usaban voceros que parecían serios, youtubers con miles de seguidores y agencias de publicidad con muchos años de experiencia. Inventaban empresas, ¿no? Que te justificaban justo lo que dice Alejandro. Hubo uno nuevo que también creo que vale la pena y habrá que hacer el análisis de esto, Javier. Ya sabes que yo soy muy dado a los datos, lo que me dicen. Y es el tema de la tasa de rechazo, ¿no? Toda esta cuestión que se dijo de que estábamos haciendo estimaciones con una muestra muy chiquita. ¿Qué mantiene? Entonces, al final del día, no lo digo despectivamente, pues fueron creativos. No había otros lados por donde... A ver, ¿es mejor eso y tratar de tener una discusión técnica que simplemente llegaría? Y esta está mal porque está mal. Pero no era una discusión técnica, Alejandro. En ningún momento se sentaron a la mesa quien defendiera eso. No estoy diciendo que lo vendían. Tiraban la piedra, lo recogían medios, lo recogían internet. Eso por parte de los tuiteros, de redes sociales, en Facebook. Y medios también. Medios también. ¿De parte de los políticos, de los actores, cómo sintieron estas campañas? De alguna manera sí, pero no es que nos presionaran a nosotros, pero sacaban los otros estudios. A ver, en las mesas de discusión de los estrategas, cada quien sacaba una lámina distinta, diciendo, esta es la buena. Y el otro, no, tú no es la buena porque ya tú le estás pagando. O sea, eso es una presión a las encuestas serias. O sea, sí hay una presión ahí, ¿no? A nosotros en Oráculos nos presionaban. ¿Por qué no metíamos a estas empresas desconocidas o con metodología dudosa? Pues precisamente porque sabíamos cuál era el propósito de todos estos estudios. Incluso, a veces, en el afán de ser incluyente, pues te acaba afectando, digamos, el promedio o la agregación de encuestas. Oye, o la divulgación de encuestas falsas, que nos atribuían diciendo, mira cómo fallaste en el 2010 o en el 2012. El mismo día de la elección, cuando doy a conocer el resultado de un estado de Veracruz, no, no le creo porque también se equivocó en el 2010, cuando yo no canté ganador en el 2010. Pero ellos ya circulaban en redes una encuesta supuestamente donde me había equivocado. Es un asunto de que te presionan a ver si te enganchas. Pero como diría López Obrador, amor y paz. No me engancho. Alejandro. Esa es la buena. Amor y paz. ¿Qué fue distinto? ¿Qué fue distinto dentro de las variables a estudiar? ¿Qué fue distinto esta campaña? Yo creo que el electorado tuvo muchas características diferenciadoras. A ver, en términos metodológicos, Javier, no hubo nada distinto en el caso al año pasado, hace dos años, incluso al 2012. Creo que los ajustes no fueron muchos. De acuerdo. Lo que sí vimos fue, y más o menos lo habíamos platicado, un electorado que estaba menos apegado a los partidos, que se había vuelto más volátil, que posiblemente iba a ser tardío en su decisión. Y eso en su conjunto, Javier, nos causa muchos problemas de posible estimación, porque aquí lo platicamos, va a haber muchos cambiantes. Tú lo dijiste, Roy, aquí. No me preocupan tanto los indecisos como los cambiantes. De los volátiles. Y la verdad es que hubo muchos cambiantes. Es decir, en octubre, noviembre, teníamos un López Obrador de 30 bajos. Llegó a 50 medios. Es decir, estamos hablando de más de 20 puntos de cambio en la preferencia electoral. Que salieron de algún lado, claro. Que obviamente cambiaron.